Me tocó disputar el puesto con Armando Manso, de la América. Ah, ok. O sea, ¿y él era el que iba anteriormente? Estábamos los dos. O sea, un partido jugaba él, otro partido jugaba yo. Dos partidos jugaba él, dos partidos jugaba yo. Entonces, y antes de... Y el Mundial, pues todavía ahora no se decidía. Y yo me acuerdo... Fíjate que esto también es bien curioso, bien curioso. El último partido de preparación previo al Mundial fueron como una semana y media antes. Una semana y media en Los Ángeles. Contra la selección de Inglaterra, que venía también al Mundial. Entonces, yo decía, el jugador que inicie este partido es el que va a ser titular. Estaba seguro, dije, el jugador que inicie... Porque ya era lógico, era lógico. Uno de entrenador y de jugador, ¿sabes? Y así era. Y ándale que ya nos vamos a la... Comemos, nos vamos al salón de juntas para ver cuál iba a ser la alineación. Y ándale, que... Pues no me nombra, que no me nombra. No. Pues yo, tristísimo, tristísimo, dije... No me va a tocar iniciar el Mundial. La verdad, tuve una actitud buena. Este, me puse muy triste. Pero fíjate lo que hizo Bora. Eso me acuerdo perfectamente. Deja que se vayan todos y nos dice... Quiero que se queden... Armando Manso y Fernando Quirarte. Quiero que se queden, quiero platicar con ustedes. Entonces, se van todos. Nos quedamos, Armando y yo. Y me dice, esto, esto, esto. Por esto, 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 esto. O sea, ¿por qué ibas a jugar, Armando? ¿Por qué? Pues ya, tú lo aceptaste, lo acepté, tranquilo. Y ya. Empieza el partido. Y lo que son las cosas. El primer tiempo íbamos perdiendo 3-0. Y faltando cinco minutos para que se acabara el primer tiempo, me dice Bora, calienta. Y yo, por dentro, vamos 3-0. O sea, imagínate, ¿no? Pues ya empiezo a calentar. Y empiezo el segundo tiempo. Entré por Armando Manso. Y en el segundo tiempo ya no metieron gol. Entonces, eso, con para un defensa, pues les va muy bien. Pero ya no metieron porque habían sacado a Gary Leine, que era el jugadorazo de ellos. Pero usted quedó bien. Y yo, entonces, yo quedé. Entonces, y fíjate, qué chistoso. Ahí todavía seguía sin duda a ver qué onda, quién iba a jugar. Y en el Interescuadras de la siguiente semana, empiezo de titular. Entonces, dije, ya. Ya, dije, ya, ahora sí, ya jugué. Ahora sí, ya gané. Y me tocó. Pero fíjate, fue un año o dos años de lucha intensa, de buscar el puesto titular. Sí, que son la parte difícil que a veces la gente no ve, que cree que nada más es ir a jugar y así, pero luego traen un montón de cosas en la cabeza. Muchísimas cosas. Mucho estrés y se viven muchas cosas. Pero mira, fueron momentos muy bonitos, muy emotivos. Y jugando un Mundial en tu país, la verdad que yo lo he dicho, yo lo he dicho, yo siento que el Mundial me marcó a mi carrera. ¿Por qué? Primero, porque fue en tu país. Segundo, porque me toca hacer dos goles siendo defensa central. Cosa que hay pocos. Rafa Márquez, no sé quién más, ha hecho más de dos goles siendo defensa central. Ese y el gol que metí contra Chivas cuando fuimos campeones, que platicamos hace un momento. Entonces siento que esas dos cositas me marcaron en mi carrera. Y el hecho de no ver que se me haya truncado el poder ir a Francia, a jugar, que fue lo único que, si tú me preguntas, ¿qué crees que fue lo único que te faltó como futbolista? Jugar en el extranjero. Era uno de mis sueños, que lo tuve aquí. Un sueño que lo tuve aquí, pero bueno, ya. Fueron circunstancias que no dependieron de mí. Y ahora, por ejemplo, ahorita que estaba hablando del Mundial, que fue en México en el 86, y ahora que viene el Mundial acá en México otra vez, ¿cree que, o sea, tanto la selección está igual de unida y todo, o sea, alrededor está igual de preparado para que les vaya bien? ¿O sea, lo ve mejor, peor? Ha pasado, es que ha pasado muchas circunstancias desde la época del Dalton Martino, que todos, incluyéndome tu servidor, pensé que iba a estar mejor, que nos iba a ir mejor. Pero siento que fue una selección, es lo que yo percibo de afuera, que no tuvo conexión con la gente. No hubo esa armonía, esa pasión, esa... Pues sí, bueno, conexión, porque tú te das cuenta, en la época de Andrés, de Ochoa, de Chucky, de todos ellos, era otra cosa, si me explico, se sentía esa conexión, es la palabra, esa conexión, y pues en esa... yo ya no lo sentía así, no lo sentía así, y mira, al final de cuentas, pues, no sé, tuvieron buenos resultados, no sé si hubo o no hubo problemas en la selección, tú sabes que hay muchos dimes y diretes, algunos son verdad, otros son mentira, entonces no hay como estarlo ahí para saber qué es lo que está pasando realmente en una selección, ¿no? Pero cuando dicen, cuando hay problemas, tienes que resolverlos ahí y sentarte, si es de jugadores, sentarte los 17, 17 jugadores, aquí en una, como dicen, cerrarte y platicar, dir a ver, tú estás esto, no me estás trazando la pelota, o tú me estás tirando mala onda, me tienes ahí y no me la das, o sea, tantas cosas, oye, no te estás cuidando, oye, lo que sea, y decirse las verdades, no hay como decirse las verdades, cuando te dices la verdad, frente a frente como compañero, te sale, te sale, esa adrenalina de partirte el alma, por no decir otra palabra, partirte el alma por el compañero, y por tu país, y por la selección, por la camiseta que estás defendiendo. Claro, y cree que la selección de ahorita, ahora con Jimmy, si tiene esa conexión con la gente. Creo que está empezando, está empezando, está en un proceso nuevo, falta algo, falta todavía más, definitivamente los resultados, se tienen que dar, ya con diferentes selecciones, de otro nivel, para ver dónde estamos parados, pero bueno, como tú sabes, todo equipo necesita una renovación, hoy es lo que están tratando de hacer con la selección, y cada que llegue gente nueva, gente con calidad, con capacidad, y yo creo que, pues el Jimmy, lo puede lograr, lo puede lograr siempre y cuando encuentre respuesta en los jugadores. ¡Chillage! 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 ¡Suscríbete!